Música 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 QSL Total Oye que gusto escucharte también Oscar de Veras Me da mucha algarabía Tengamos la suerte y la oportunidad de contactar Después de algunas dunas hombre Oye pues fíjate que yo te escucho De igual manera 7, 8 o casi 9 decibeles con la voz Bastante clarita y si Lo más probable es que tengas ese Ruido ahí en la que lava la ropa R 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 A 11 metros no se puede, no se puede y con mi moda, ¿qué le vamos a hacer? Jesús te comentaba ahí hace rato, ahí me llegó la cámara, ahí viene la cámara, el cargador y la batería y estamos trabajando muy bien, también te comentaba que tengo ahí un pequeño telescopio y lo estuve probando ahí con la cámara y se queda, fíjate, perfectamente, está muy suave. Ahí hasta para tomar fotos aquí en la radio, videos, ahí sí lo puede que no lo ha hecho y queda mucho muy bien, perfectamente, mi buen Jesús, si me comentabas que ya fuiste a recoger por ahí nosotros nosotros artículos ahí a la metrópoli de Cárdenas, ¿cómo están ahí? QSL total, Oscar, oye pues muchísimas gracias, como siempre, muy agradecido de todos esos favores que me has hecho, Oscar, y qué bueno que probaste ahí la otra camarita, esa es la última ya que voy a adquirir, ahorita precisamente, sí, fíjate que no fui yo, mi esposa tuvo que ir a registrarse porque sabes que voy a empezar a expedir facturas porque en nuevas actividades que trae, entonces fue ahí a la oficina de la Secretaría de Hacienda a registrarse y aprovechó para darse la vuelta, yo me quedé aquí en casita, pues te platico que todo muy bien, bien, Oscar, gracias al primer modulador y efectivamente ahí en la otra banda pues muy cerrada, ahorita por ejemplo te estoy grabando con la última camarita que recibí, ahí te voy a poner la pequeña grabación en cuanto haya la oportunidad para que veas la señal que está llegando para esta parte R. Ah, ok, confiado Jesús, eh, que fíjate que, eh, pues qué bueno, eh, qué bueno que, que ya fue por ahí tu señor hay que registrarse todo muy bien, que ya tiene ahí los artículos, eh, por ahí en lo que es dentro de esta en lo que es dentro de este mexicano, centroamérica, pero bajito, 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 eh, para allá, para. No, no es muy raro, es muy raro, es muy difícil de que se hagan por allá, para aquel lado y cuando De modo, aquí seguimos, aunque sea de vez en cuando, aunque sea de vez en cuando, por ahí nos unimos aquí a hacer un poco de ruido, para que no caiga, sacarle por ahí, como dicen luego, las telarayas ahí al radio, no sé si es en los comentarios QSL. QSL Total, oye, pues sí es cierto, pues no sé, ahora con la situación que estás viajando tú más ahí para restablecer un poco más tu mano, a lo mejor tiene menos tiempo, pero yo por acá pues tengo el tiempo del mundo, y fíjate que sí, hoy en la mañana se abrió la propagación bajita, para aquella parte donde te encuentras, y ahí saludé a Marcelo, allá por Brooklyn, este, rápidamente, porque te digo, llega la señal y se retira rápidamente, pero lo interesante es que nos da oportunidad de cuando en cuando, Oscar, así es que te mando un abrazote a través aquí de, de la frecuencia, te digo, te estoy grabando para ponerte ahí en la brevedad, este, para que veas la señal R. Ok, Jesús, no, pues ahí el saludo, el saludo para mí mismo cuando me vean el video, este, pues sí, Jesús, hombre, estoy yendo tres veces por semana, a las terapias, pues me queda, como 45 minutos, sin costurar el tiempo de ida, el tiempo de regreso, el locuro ahí, y ya se va el día, ya se va el día, no pasa que me vayan y me doy la vuelta a ir por la tienda, o vaya a visitar mi hermana, o lo que tú quieras, y pues ya se va el día, ya se va el día, luego se ponen unas de otras cosas y todo ese rollo, y ya se pasa, se pasa el rato, pero como te digo, te repito, pues aquí estamos, aquí estamos, este, echando la buena R, pues, ahí, no sé si ya te diste cuenta, ya se casan por ahí en las redes sociales, de que ahora es el día internacional de radioaficionado, bueno, pues nosotros mismos, hay que festejarlo, hay que festejarlo, porque si no quiere, no sé, porque es el día de radioaficionado, que no, Jesús, coméntame. Ok, enteradísimo, sí, fíjate que, me he estado dando cuenta, así es que hay que festejarnos, Oscar, permítame un segundito, espérame. Con el gusto de haberte saludado, sigue le echando ganas, y ojalá que todos sigan marchando bien por aquel ladito, y a ver cuando nos fuéramos de acuerdo, para platicar otro rato, este, mi buen Jesús, ¿cómo la ves? Que tengas buena tarde. USL Total, Oscar, pues al contrario, te agradezco el buen tiempo que me has regalado aquí en la buena charla, y pues ahí está la propagación, todavía continúa bastante buena, cuídate mucho, buen provecho, y ojalá, pues hoy un día haya la suerte acá de saludarnos personalmente. Oscar, bendiciones, y hasta la próxima, salúdenme por favor a tu apreciable esposa, a tus hijos, y ahí seguimos pendientes por vía cibernética, o en este medio, para echarnos otra platicadita, 7.3 y Frecuencia Libre. Ok, Jesús, 7.3, buenas tardes, saludos a la familia, y que todo más sea bonito. De esta manera, que pasen muy feliz fin de semana, y por acá, ahí estamos pendientes para ver qué pasa Jesús, hasta luego, buenas tardes, 7.3. Buenas tardes, Oscar, 7.3.